Hola, bienvenidos a tu canal Sin Secretos en la Cocina. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer sopa de papa. Vamos a ellos. Vamos a necesitar un kilo de papa, la cual vamos a pelar y a cortar. A que te quede así. Ahora las vamos a cortar a que te quede así. Como puedes ver, corté la papa del tamaño de un centímetro por dos, aproximadamente. Algunas las dejé más largas para que a la hora de que yo les presente el platillo se vea bonita la papa arriba. Por eso no la quise cortar tan pequeña como estas. Porque hay unas que están más pequeñitas y hay unas que las dejé más largas. Las tengo en remojo en agua fría para impedir que se nos vayan a poner oscuras y aprovechar a sacarle el almidón y estas papas no se me vayan a batir en la sopa. Y para preparar nuestra salsa de tomate para nuestra sopa de papa, vamos a necesitar tres tomates saladez, los cuales ya partí a la mitad y les quité el pedúnculo, un manojo de pasote, un cuarto de cebolla, un diente de ajo, una cucharada de sal y dos cubos de menor de vegetales. Vamos a la preparación. Vamos a empezar licuando los tomates, la cebolla y el ajo. Le vamos a agregar una taza de agua. Y vamos a licuar. Ahora lo vamos a freír, pero primero lo vamos a colar. En esta olla es donde voy a preparar mi sopa de papa. Vamos a agregarle aproximadamente dos cucharadas de aceite y vas a colar la salsa de tomate. Este es el gabazo que no queríamos que se fuera. Lo vamos a desechar. Aquí vas a dejar que empiece a sofreírse para poder agregarle aproximadamente de un y medio litro de agua a dos, dependiendo la cantidad de papa que tú le estés echando. En este caso, para un kilo de papa es litro y medio de agua. Como puedes observar, ya está hirviendo nuestra salsa de tomate, pero todavía no está bien cocida. Debe de desaparecer toda esta espumilla. Aquí vamos a dejar que se coza perfectamente bien la salsa, hasta que desaparezca la espumilla que tiene aquí arriba. Ya nuestra salsa de tomate está completamente bien cocida. Ahora vas a agregar el litro y medio de agua. Y vamos a esperar a que nuevamente tome el hervor, pero lo vas a tapar. Ya empezó a hervir nuestro caldo de tomate. Es momento de agregarle los dos cubos de nor de vegetales, la cucharada de sal y nuestro manojo de pasote. Vamos a dejar que nuevamente tome el hervor y que se desbaraten los cubos de nor de vegetales. Le vamos a mover un poco y le vamos a volver a tapar. Cuando veamos que vuelva a soltar el hervor, vamos a agregar las papas. Ya está hirviendo nuevamente. Vamos a agregar ahora la papa. Ya la papa ya la drené y ya la enjuagué para quitar el exceso de almidón. Puedes rectificar de sal. Está deliciosa. No le hace falta nada. Ahora la vas a tapar nuevamente. Ya empezó a romper el hervor. Vamos a esperar 10 minutos a que se cosa bien la papa. 10 minutos. Pues ya pasaron los 10 minutos. Le acabo de apagar. Vamos a checar que esté perfectamente bien cocida la papa. Huele muy rico. El epazote le da un sabor a la sopa delicioso. Miren. Perfectamente bien cocida. Vamos a presentarla. Pues ya quedó nuestra sopa de papa el día de hoy. Espero te haya gustado la receta. Comenta al realizarla. Compártela con tus amigos y suscríbete. Es gratis. Regálame un dedito arriba. Y recuerda, todos pueden cocinar. Hasta luego. noches. No. 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 Gracias por ver el video.